No es justo, ¿no? Coger datos, ¿quién se habrá dejado los datos por ahí? Coger datos, ¿quién se habrá dejado los datos por ahí? ¡Eh! Aquí hay un spray... ¿Dónde hay el resto? ¿Qué coño? ¡Oh, oh, oh! ¡Solo! ¡Ah! 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 La roqueta, la roqueta. ¿La roqueta? Aquí. Pero no que se está muriendo. No. Suena bien. Representa que yo soy el tío este que no sabe hablar Bueno Es el peor, ¿no? Ah, que se creer que no lo he visto Ah, no Mierda, la infección se molera de mí Por Oh Disparad a esas millas trampas ¡Qué culpado! ¡No más! ¡No! Bueno, lo sentimos por los freguillas Ahí ¡No! Solo te traerá un momento ¡Vaya! ¿Certa? ¡Ah! ¡Otro! ¿Alguno más ya? Todo controlado Es que era una táctica evasiva de estas, ¿sabéis? Hay que esconderse un poquito Que se confíen Y después Blasca a volver ¡Atención! ¡Mira qué tenemos aquí! Todo controladísimo En ningún momento he dudado Vamos a subir escaleras, ven ¡Ceringggado! ¡Hasta te envío un tiempo! Tiene profesional, ¿eh? Usando la... ¡NosÉ! ¡Bombas! ¡Bombas! ¡NosÉ! ¡NosÉ! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay, qué bien! Coger datos... Siempre hay que coger datos. No... Eh... Datos aquí. ¡Ah! ¡Berta! ¡Tía! ¡Amor de Dios! ¡Ah, bueno! ¡Mejor! ¡Que se queden allí! ¡Que no vuelvan! ¡No está mal! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! Solamente se me está muriendo... ...el equipo... No sé por qué me extraña... ...parece que te tendré que vigilar de cerca... ...aquí tienes. Tú, Berta... ...eh... ...como eres una chica mala... ...pues has dicho... ...no... ...no... ...yo no necesito que me curen. ¡Adrián! ¡Que sé que te llamas Adrián! ¿Por qué te has pirado? ¡No! Iba a tener un compañero humano... ...no me sentiría solo... ...poca parte abría... ...evidentemente... ...pero... ...como eres una chica... ...el equipo de la ciudad... ...como eres una chica... ...el equipo de la ciudad... ¡A la, a la, a la, a la...! ¡Ah vale! ¡Está con los...! ...se van ahí... ...copados... Héctor, vas a morir De nada, eh, de nada, hombre Ah, ¿era esto solo? Bueno Siempre puedo decir que es un campeón No, tío, no, no, no ¿Qué copa tiene el del helicóptero? Uy, eso... Huele, trampa Es como malo El hospital está en llaves Soldamos de aquí antes de que nos calcine Eso, venga No permitáis que Nicolai se haga con las cargas Ben Y dar muerte de aquí dentro y recuperar las de inmediato ¡Guau! Me dispara a las rodillas pero no, no se puta Sin munición Mierda, zorra que es ahí, sacada No, no, no No, no, no Esto va a tener que se comunicar Se ha muerto, ¿no? Ahora siento de deciros que no sé si es que por mi barrio hay una siena o dar la casualidad Los Hunters han salido Hunters mierda